Y vos sabré, bueno, con esta familia ensamblada, la otra vez que vino el Luciano, que estuvimos acá, cuando le dije, bueno, ahora, porque al principio aparecían ustedes que estaban todo el tiempo juntos, después parece algo, tal vez lo veo yo, más sano, no tan juntos, porque llamaba mucho la atención. Y casi me tira con algo, Luciano, cuando le digo, ¡ay, bueno, no le preguntaste! No le gustó la pregunta. No le gustó, viste. Por suerte no me hago más cargo de nada que tenga que ver con algo. No, no te lo digo. No, en el sentido de que él quiso preservar a los chistes siempre. No, no, bueno, tenemos épocas, somos cuatro que tenemos que coincidir. Luciano y yo nos vemos, por supuesto, mucho más seguidos. Somos cuatro que tienen que coincidir. Y también, no cada vez que nos juntamos sacamos fotos, sino cada vez que nos juntamos nos vemos a las redes. Y que se juntan puntualmente por los chicos, digamos. No es que hay que... No, yo si no tuviese hijos con Luciano no lo vería más. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo se logra el equilibrio, Sabri? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Digo, al principio lo que llamaba la atención, me recuerdo, ahora, esta es como, digamos, por lo menos me acuerdo más de vos, porque hablas más que Luciano en general. Soy mucho más accesible. No, hablar de esta como muy superada, porque, bueno, obviamente es un proceso la separación, hasta que un día lo anuncian. Cuando lo anuncian, ya ustedes lo tenían muy masticado. Digo, ¿cómo se logra el equilibrio en una familia como la que ustedes tienen hoy, que en definitiva es una familia ensamblada, vos tenés tu pareja? No, creo que ayuda mucho que a los dos se nos terminó el amor de pareja. Me parece que eso ayuda un montón, porque si uno queda con cosas no resueltas, es muy difícil ensamblar, ¿viste? Me parece que es cuando empiezan con los nenes de rey. Y eso estuvo claro de entrada. Y eso estuvo clarísimo de entrada, y hasta que no se nos gastó el amor, no nos separamos. Entonces, eso ayudó mucho a que todo pueda fluir. Pero no, amigos, no somos claramente. Porque él tiene ganas.